El estrés y la ansiedad pueden causar contracturas, problemas digestivos, fatiga, alteración del estado de ánimo, entre otras cosas. ¿Pero sabías que también pueden causar sueños recurrentes? Según la neurocientífica de la Universidad de Montreal, Claudia Picard de Land, ocurren periodos prolongados de estrés y en ocasiones tienen que pasar años para que las personas logren romper el ciclo de imágenes con la misma narrativa traumática, que por lo general son metáforas de las preocupaciones emocionales que se asocian con su historia de vida. Para regular las emociones, el cerebro genera ese mecanismo de defensa para que el individuo procese un evento doloroso o difícil. Una alternativa segura es asistir a terapia psicológica para consultar de dónde vienen las angustias sin resolver y finalmente romper el ciclo. Mayra Vences, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.